Elizalde, seremos una oposición inteligente, defenderemos nuestros puntos de vista siguiente el primer café, miércoles 11 de compartir audio, facebook, twitter, email, link, https, 2 puntos, barra, barra, www, www.cooperativa.cn, barra, noticias, barra, país, barra, política, barra, partido, guión, socialista, barra, Elizalde, guión, seremos, guión, una, guión, oposición, guión, inteligente, guión, defenderemos, guión, nuestros, barra, 2018, guión, 07, guión, 1, 0, barra, 1925, 36, punto, html, ceo, piedre, win, 10, se consiguiente, el primer café, miércoles 11 de live, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 34, chromecast, closed captions, compartir audio, setting apps, full screen, relacionados, el primer café, miércoles 11 de, si hablo de paz, tengo que ser, el primer café, martes 10 de Jackson, discurso del gobierno, fiscal, Pablo Gómez, no podemos, alcalde la BIM, hay, el primer café, lunes 9 de, Maya Fernández responde a, close, el presidente de las, el senador Álvaro Elizalde, remarcó en lo que queda del día que si bien están abiertos al diálogo con el gobierno serán una, oposición inteligente, que defenderá sus puntos de vista, de manera enérgica, El ex ministro defendió también la carta en la que se pide que el expresidente Lula da Silva sea candidato presidencial en Brasil, remarcando que no hay debido proceso en el país sudamericano.